¡La Sandino en todas partes! Radio Sandino está actualizado Con un reconocimiento que te voy a dar a nombre de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y que te lo pido el doctor Gustavo Forra, presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de Cultura, el arquitecto Luis Morales Alonso, el presidente de la Fundación Garzón, Daniel Garzón, y este es tu servidor y amigo, Oswald Almaceda. Y voy a aprovechar este programa y hacer entrega de este reconocimiento a ver si Archie Castillo, que me acompaña, te hace entrega. En nombre de la Asociación de Artistas de Nicaragua y de nuestro presidente, Oswald Almaceda, estamos haciendo entrega de este diploma firmado por la Asamblea Nacional, el diputado Gustavo Porra, a nuestro compañero. Fernando Suárez ha sido un hombre que ha aportado a la promoción y la educación de la música nicaragüense. Entonces, en el marco de la celebración del Premio Nuestro Nicaragua, que este año, arriba de los 25 años, queremos patentizarle, al nombre de todos los artistas nicaragüenses, que él ha promovido y apoyado, desde Radio Sandino, Centroamérica y su conjunto, este reconocimiento, pues, para patentizarle nuestro cariño, nuestro aprecio, y al nombre de todos los artistas nicaragüenses, lo abrazamos con mucho cariño. La Santino, en todas partes.